No, 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 el negrito claro, no se da cuenta que yo estoy aquí esperando a ver si te pone pa' mí. No le conozco a Mora, siempre anda sola, conozco todas sus versiones, es una usadora. Y cuando sale pa' la calle, tiene así cala, tiene un no sé qué, yo me muero de ganar. No se da cuenta que yo estoy aquí, esperando a ver si te pone pa' mí. No le conozco a Mora, siempre anda sola, conozco todas sus versiones. Es una usadora, donde quiera que pase, le pones la orden de protección, porque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión. ¡Fuego! ¡Extremna bully, bully abusadora! Una serie alquiler, leyes matadoras, es un lujo mirarte con mi vida de cora. La viuda negra, seductora, haciendo el amor, es que tú te lo devoras. Ey, 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 ey. No te echo los 20, quizás somos agua y aceite. Eres una reina, así que nadie te reina. Te come las balas y escupe los peines. Cuando quiera que pase, le pones la orden de protección. Aunque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión. No se da cuenta que yo estoy aquí, esperando a ver si te pone pa' mí. Y no le conozco a More, siempre anda sola, conozco todas sus versiones. Es una usadora, cuando sale pa' la calle. Tiene a Cicala, tiene un 12 que yo me muero de ganar. La negra tiene tumba, eso es lo que motiva. La figura domina, demasiado explosiva, amante al fronteo. Y es una chama viva, está más fuerte que Messi, cuando le goles en la FIFA. La mami es candela, me pide que no pare, que siga. Aplica la pesa, bailando pone disciplina. Un reggaeton subele la bocina, apaga los gemidos. No haga ruido, que no escucha la vecina, ma. Lento, quítate la ropa. Acción, qué rica tu boca. Presión, ni en la noche explota. Lento, pa' que te vuelva loca. Lento, quítate la ropa. Acción, qué rica tu boca. Presión, que en la noche explota. Y es que no se da cuenta que yo estoy aquí, esperando a ver si te pones pa' mí. No le conozco a Maure, siempre anda sola. Conozco todas sus versiones, es una abusadora. Cuando sale pa' la calle, tiene así cala. Tiene un doce que yo me muero de ganas. Oh, 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 oh. Jeje. El negrito paro. Ozuna. Eh, eh, eh. Dímelo de Y. Ay, el químico. Los legendarios. Ay, music, ay, flow. Levante. Delay. Yo muero ya su. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.